Música Julio Camejo, ¿cómo están? E Isabela, que también está aquí para contarnos esta experiencia Vean su pancita, preciosa, de 8 meses Está a punto de dar a luz ¡Sí! Feliz Dicen que cuando vas a ser padre te cambia la vida Y todo el mundo te dice eso No sé cuántas veces me lo dijo Carmona No sé cuántas veces me lo dijo Lating Pero justamente cuando te enteras que vas a ser papá Es cuando empieza un proceso de cambio De cosas que no imaginabas Y eso que todavía no nace Y eso que cada vez que la quiero ver la tengo que hablar Aquí porque ya está de cabeza Finalmente, yo creo que la vida consiste en quemar etapas Y ahorita pues estoy contento ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y como dijo Julio, si te cambias Creo que nunca vi tantos bebés en la calle Como veo ahora que pasa uno Como que estoy mirando en la carriola y como es Y como se carga No tuve antojo Primero no podía dormir Ella se dormía Y yo eran dos, tres de la mañana Cuatro de la mañana, cinco de la mañana Apenas me daba el sueñito Me dormía a dos horas, tres A las ocho estaba de nuevo despierto Pensando y preocupándome, preocupándome Y me entró como un ansio así de preocupación Y me levantaba y le decía Diosito guíame por el camino para ser un buen padre Diosito guíame por el camino Era como una... Y me empecé a preocupar mucho Hasta una vez que Isabela me dijo Es que... Como que era una preocupación tener un hijo Y no le dije No, no es una preocupación Sino que te caen 10 kilos de responsabilidad Y no sabes lidiar con ello Hacía dos, tres años yo tenía ganas De tener una familia Más no encontraba la persona con quien tener la familia Y mi madre me dijo Julio, yo creo que las parejas cambian Lo único que no cambian son tus hijos Ojalá la pareja que tú escojas Te dure para toda la vida Como lo fue tu papá para mí Pero yo creo que tienes que tomarte 5 minutos de tu vida Y pensar bien Cuál va a ser la madre de tu hijo Porque esa sí va a ser para toda la vida Ella siempre va a ser la madre de tu hijo Y tomé esos 5 minutos Y llegaste tú Como finalmente Vámonos con el recodo Llora, llora, llora Llora, llora, llora Llora, llora Llora, llora Llora, llora Llora, llora Llora, llora Tenemos una relación muy linda Como te dije De sinceridad Y diversión Y amistad Y es lo que buscamos también Se parca en relación para tener problemas Y hay muchos afuera Entonces Nos llevamos muy bien Y qué lindo Gracias por la declaración Yo lo amo mucho Mua Lindo Mua 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 Mua